Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Historias, historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del Cuarteto de Córdoba Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamullos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Puede más La noche con su reina De pesado De pesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada Lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadría De quererlo seducir Se jugó y al caraliza No lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia Social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Él vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina Cada día se va Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor puede más Puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más ¡Gracias!